Queremos iniciar este acto realmente dignificante en este día tan exclusivo cuando tendremos el gusto de hacer la presentación oficial de las candidatas que van a participar para elegir a la reina de nuestro cartón Piñas. Cóctel en honor a ellas y también pues los medios de comunicación a través de sus representantes en su debido momento tendrán la oportunidad, si ha sido creyente conveniente, de realizar alguna pregunta al candidato a retero en su debido momento. Con el ingreso de la reina de Piñas, señorita Victoria Viva. Hoy también se inunda con su belleza la hermosa soberana del cartón Piñas, señorita Elinia Peñarreta. De inmediato el ingreso de las señoritas candidatas a reina de nuestro cartón Piñas. Invitamos en primera instancia a la señorita Andrea Estefanía Maldonado Dávila que representa a la ciudadela El Cisne. A la señorita Andrea Estefanía Maldonado. A la señorita Andrea Estefanía Maldonado. A la señorita Andrea Estefanía Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias! A la señorita Dunia Cecibel Toro Prías que representa orgullosamente a Piñas Grande. A la señorita Dunia Cecibel Toro Prías. Damos a la señorita Yaisel Carolina Toro Ramírez. Representa al sindicato de choferes profesionales de nuestro Gran Torpínez. Démosle también ese aplauso, ese saludo, que viene a Yaisel Carolina Toro Ramírez. Representa a la ciudadela Yoyal Palo, la ciudadela y la puerta de ingreso a nuestra ciudad. También le damos un aplauso a la invitadora y a la guía de las niñas, a Julián Amel Peñizón Corrés, que representa a la ciudadela Yoyal Palo. Ana Luisa representa en este evento, en el que participa como su candidata, al Instituto Ocho del Camino. A la ciudadela Yoyal Palo, la ciudadela y a la ciudadela Yoyal Palo. y un gran de la provincia de López-Lecón. Ahí está luciendo nuestros escatos, la hermosísima candidata, Ana Luisa. María del Ceres, un nombre muy hermoso, por cierto, representa a una de las instituciones más progresistas del cantón y que se pertenece a la regla del mismo nombre, Willy Cunha. Para suspedir profundamente realmente la presencia de seis de las siete hermosas candidatas a reina del Cantón Piñas, acto que se realizará el próximo sábado 31 de octubre en el local del Instituto 8 de noviembre, donde contaremos también, pues, con la presencia de artistas muy connotados como el flamante alcalde del Cantón Piñas, el ingeniero Joseph Cueva, quien trae un saludo a las candidatas y, obviamente, a todos los que se han hecho en esta tarde acá en el Salón del Pueblo. Muy buenas tardes, autoridades que nos acompañan en este evento tan importante, señoras, señoritas, señores concejales, niñas candidatas, en este evento tan importante que se enmarca dentro de las festividades de nuestro cantón, sus familiares, los representantes de las barriadas, de las ciudadelas e instituciones que han tenido bien aportar generosamente para que este evento tan importante tenga una feliz realización. En ustedes, niñas, en ustedes, señoritas, está representado y representada, más allá de la belleza, más allá de la simpatía, el esfuerzo, la pujanza, el presente y el futuro de nuestra tierra, el presente y el futuro de este Piñas, que reclama cambios y transformaciones, y al cual los representantes populares sabremos dar respuesta positiva. Sean ustedes todos bienvenidos a este acto, que espero que sea de lo mejor y que sea parte fundamental en la celebración del 69º aniversario de cartonización de Piñas, la Oroquídea de los Ángeles. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, autoridades presentes, señoras y señores. La vida es un transitario que el ser humano me lleva cargado de anhelos, ilusiones y esperanzas. Y estos sentimientos nos transforman en héroes anónimos, cuyo accionar deja una huella perenne en la sociedad. Y para mí, es un honor en esta tarde realizar este lindis en honor a ustedes, bellas candidatas, porque estoy segura de que están dispuestas a aprender mucho de esta gran experiencia, porque solo el hecho de tenerlas aquí ya las convierte a todas en ganadoras, ya que todo triunfo empieza cuando nos atrevemos a comenzar. Y hay mucho que dar para recibir, y es así, porque nosotros tenemos que estar dispuestos a darle nuestro corazón, no solo esperando recibir, que los demás vean nuestras obras, todo lo que realizamos. Tenemos que dar para que nosotros podamos llegar y dejar una huella. Y con qué más hagan representando a todas las bellas mujeres de nuestra querida tierra. Por eso quiero realizar este brindis, y las invito a brindar, para que acompañemos y brindemos una sonrisa en cada uno de los rostros de nuestros queridos cuya ciencias. Salud. Damas y caballeros, para que las candidatas, en el orden que ingresaron, hagan su presentación individual. nos traen también indudablemente un mensaje como el característico de la mujer de nuestro cantón. Muy buenas tardes, señora Carly, señor López Cueva, señores concejales, miembros del medio de comunicación, tengo a todos mis amigos, que todos se saludo de mi parte. Así que vamos a conocer, estoy como candidata a Reina de Piñas, su nombre es Andrea Maldonado, representando a un hermoso rictoncito de nuestro cantón, como él es de él, siempre se va muy acogedora. Gracias con todos, agradezco por su invitación, al ingeniero Josep Cueva, alcalde de nuestro cantón, asimismo a la señora vicealcandesa, ingeniera Teresita, les agradezco mucho también a todos ustedes aquí presentes. Soy Dunia Cacibel Toro Frías, represento con mucho orgullo a mi querida parroquia, Ivana Piñas Grande. Gracias, ingeniero Josep Cueva, señores concejales, medios de comunicación, público presente. Soy Yelizel Carolina Toro Ramírez, cuento con 17 años de edad y represento con mucho orgullo a una novia institución como es el Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas. Muy buenas tardes autoridades, público presente. Mi nombre es Mayuría Nabel Pijotó, cuento con 18 años de edad y muy orgullosamente representa la ciudadella de hoy del paro. Ahí es, ahí está bien, así. Ahí es. Unos más años que va a ser. Unos más años que va a ser. Muy buenas tardes infinismas autoridades presentes, ingenieros de Cueva, Teresita Rijó, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Ana Elvisa Muscozañazco, tengo 16 años de edad y orgullosamente represento al Instituto Tecnológico Ocho de Domínguez. Distinguidas autoridades, público presente. Mi nombre es María Mercedes Añasco Romero, tengo 16 años de edad y orgullosamente represento al Club Curicuña. Gracias. Gracias.